muy buenas a todos chavales bienvenido una vez más de nuevo al canal de valian estamos aquí en la parte 2 de la celebración de los mil días de los tiques estamos aquí otra vez de nuevo con charly y daiquiri que pasa chavales hola que pasa que has ahí chavales? madre mía estaba de nuevo aquí, un tique fresco valian valian le va a tocar de gitar la anterior? no, no lo quiero la anterior vez poca... bueno, tu te tienes que quejar daiquiri la otra vez no solamente 3 ssr te tienes que quejar en ese video y charly el que más se llevó bueno en este caso vamos a tirar creo que todos tenemos 30 tiques no? yo creo que tengo 29 creo eh si, pues a lo mejor no voy a entrar si, 29 ah, digo, es que a lo menos a la jabardeo algo en la bauxite no, no, no pues nada, vamos a tirar tú y yo, igual vamos a tirar venga, venga, ha empezado ¿single? yo estoy entrando, yo estoy entrando vamos, venga tengo un Goku aquí me ha roto 2 cápsulas 3 2 1 ha sido Super Saiyan instantáneo con Rainbow no, a ver, yo no quiero... yo nada yo no quiero ningún SSR ojo madre mía, un calvo con cuernos madre mía, a mi me ha dado un gordo Shisami ¿quién es? el rojo ese ah, ese es de la película de Fukasun bueno, venga, ahora Charlie, vamos a tirar otro punto, ¿no? ¿single, no? si, venga voy entrando ¿single? ¿multi más adelante más adelante más adelante que vaya fluyendo que vaya fluyendo deja que cargue los SSR bueno, os saltan por la derecha yo también os doy ahí 2 cápsulas ahí estoy ya 3 3 2 1 ya vamos oh, Super Saiyan ojo el video no se ha transformado super saiyan 2 ojo uy bueno, tengo la mujer de Goku un satan fresco un zargo ole ole bueno estamos fuertes aquí, aquí es casi rápido rápido, rápido que es lo que quiere la en3 1 vamos, vamos hay que tener por ahí que basta tío satan por la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 cápsulas yo cero caso la SSS 3 2 1 1 1 Super Saiyan 3 un mito ojo Super Saiyan 3 bueno lo hago y sale ojo ahí hola qué pasao qué pasao qué pasao qué pasao legendario Super Saiyan Broly el cual el STR el Fisco el Fisco Físico Christopher ah bueno un podoso Chau ríete pero de eso hay un LR que pronto saldrá digo que tengo el tercer dupe que tengo bueno 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 sling salilo tiene al 100% Clio aquí hay LRs yo tengo Rainbow aquí no es para que este día no tiene que todo bueno pero se te van los tics en el 3 y ha tirado a mí ya me ha tocado la función de un renato también igual pones pausa ya está a mí el napa madre mía me ha tratado a ir estamos un traes yo creo que merece un multi ahora después el cajita o que? o más adelante más adelante? bueno no se vosotros los cajita yo ya llevo un exceso es que eres multi o no? tampoco es para tirar no tampoco es para tirar cohetes pero bueno que te damos single voy ganando voy ganando cuatro casulas dos casulas release a ver una, dos, dos casulas tres, dos, uno bueno no es otra forma va a ser otro ARF bueno bueno estamos un poco en la mierda si si no y no bueno sin sin rom, acele, grr es un R es un R a un R a un R a un R a otro no? a otro single? lo queráis? lo hagamos single? vale no yo soy de tirar todo multi ¿te estás tirando multi ahora? no 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 3, 4 o 5 capsules, a vosotros ha salido alguna vez, 3, 2, 1, vamos, ha salido alguna vez el chenro, a mi creo que fue en la japonesa cuando no salió, bueno, 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 el poderoso Jancha, madre mía, otro más, otro jingle, venga, ya está, que rápida, no, poquita cosa, eh, yo aquí, no voy a seguir hablando nada, eh, se atan por la delicia, ojo, dos capsules, sin rainbow, bueno, sin transformación, 3, 2, 1, venga, toma por culo, no se ha transformado, es el momento, es el momento de tirar un multi, otra vez el par, el parguela, del gohan, otra vez, madre mía, un enroide de 17, pues, estos, venga, tiramos, nos quedamos, o sea, que nos quedamos en 20, en 20, tiqueteamos multi, venga, venga, estoy entrando, vamos a levantar, la 17, no quiero, a ver si diciendo, no quiero vegetar, su pesan 4, no sale, aunque tampoco lo quiero, la casula, dos casula, yo creo, cuatro también, nos ha transformado, yo creo que es el momento de tirar un multi, he tirado y nos ha laughed, normal, no, no, se ha transformado, madre, ojo,MPI, ojo, ojo, que te ha tocado, Charlie, un piccolo, R, SR, dios, pues nos sale a los tres R y tiramos, entonces, no, pero venga, que que вокalo, siguiente, ya salió ese rey yo prefiero por ti finger y si como regalos dos cápsulas 233 casular a 234 en rainbow o 1 a nuestra forma no se transforma r que vamos al revés ahora se nos transforma de aquí y a mí a racing este que tiene dos testículos por cabeza captain y in you en la siguiente single no y ya estamos un poco la mierda nos tratan por la izquierda que no me ha gastado en ssr una cápsula ojo 3 4 5 5 cápsulas se ha transformado no se transforma 3 resulta 1 ahora ya ha saltado en nerviosismo y goten r es el momento de multis para que me salga a mí un ssr efectivamente me sale un ssr yo me estoy hinchando a esta r ha salido un topo tío bueno por lo menos y se ríe el charlie un topillo un topo yo yo calvo tío no yo no múlti esté ahora lo ha tirado antes cabron y está todo el rato ahí vamos a tirar un 5 hasta que salga salga algo malo la 1r ese r y te sale un ssr vamos a tirar sin ganas a chalet o la ssr no pasa nada pero sin cápsula en la base de los que hay un poquito ahí pero sí pero no android 19 y casi no tiramos tiramos mucho y ahora o si es muy bien el derecho de otro sin embargo la gente va a estar viendo el vídeo pero tiene que retirar el puto suyo la derecha igual no huele a caca no lo de hecho tengo dos cápsulas la de la zona por el hecho de tirado vamos a mí se me está quedando un momento un momento no se transforma un poco de forma es el momento es el momento en el momento chichi douré un error por la toda la torre entonces ahora sí el momento vamos vamos a entrar en el momento ya estoy en el multi ya me ha tocado 5 de ese raro la madre parece el infarito está tan por la derecha no se impone a dos cápsulas ojo a ir a esto en el final de arreglis brindó yo compré o no y se transforma forma super salen 2 y éter esto huele a caca a ver super salando primero pasamos poco a poco vegeta primero o el gohan otra vez el par de las wix vale segundo roide pero la carilla de guarrilla sr el pextoso que tiene el chándal verdes es el que me ha tocado a mí bueno el goku reventado madre a mi zarbo lo que tengo un goku en el arte techo y el último frisa hércule rcr es sr todos sr menos uno que tiraba más buenas pero yo yo opto por tirar tres ingresos y y por favor ya no te llamó a ti no sé y caro venga os ponemos yo opto por deberíamos haber tirado multi en 20 vamos tiramos ahora en 10 3 casulas 2 casulas en 3, 2, 1 es el momento, es el momento, otro vez de tirar madre mía, un R. Ah, en CR, madre mía. Vegetta SR Tech. Hombre. Se lo tomo. Hace tiempo que no lo veía este, un baby. SR? SR, bueno, bueno, bueno. Otra la single, no? De momento, un SR mío de Daiquiri y ya está, no? Sí. Estamos on fire. Cuatro casulas. Cuatro casulas, yo también. Cinco casulas, vamos. 3, 2, 1. ¿No se ha transformado? ¿Cinco casulas nos ha transformado? Eso va a ser un R. No, eso es un bye. Sí, un bye, 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 bye. ¿Qué será? No, tío. Adivinar qué me ha tocado. Charlie, tú lo sabes seguro. Lo sabes seguro lo que me ha tocado. A mí es un virus sano. Lo sabes seguro lo que me ha tocado. Segurísimo. ¿Qué me ha tocado, Charlie? O sea, una pan. Sí. SR, tío. La pan de los... de los cocos super 6 en 4, tío. Madre mía, qué pesada, tío. Vete ya por ahí. Venga, un 5 gramos. Qué rico, qué rico, la pan. Ya tira Rainbow, ¿no? Por lo menos. Y sí, me dice que entrene o que venda o que aumente. Sigue, 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 sigue. O sea, también por la derecha. ¿Los casulas? Yo sin casulas. 3, 2, 1... No me puedo creer, tío. Sale un bye y me toca pan. Y no se transforme. De todas las cartas que hay, ¿sabes? Ya estoy bien. No se ha transformado tampoco un Torax R. Eso no es mala suerte, no. Lo siguiente. ¿Qué es lo mío? Venga, vamos con un multi, ¿no? A todos R. Un Sanja. Vamos, 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 vamos. Yo estoy entrando ya, eh. A mí SR. Yo entro en el multi. Indudable. Qué vergüenza. Una cápsula. Madre mía. Cinco cápsulas. Cinco cápsulas. Cinco cápsulas, yo también. Tres. Super instantáneo. Rainbow. Uno. Ya, se ha transformado. Rainbow y no se transforma. ¿No se ha transformado? Entonces, un SSR, asegurado. Un bye. Ah no, thank you Dragon Balls. Bueno, 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 bueno. Maldito Bandai. ¡Uf! Dame algo. Vegetta, VGT. Krilin. Siguiente. Un chao. Madre mía. Pero yo estoy con el primero. Madre mía. Te esperamos, venga. Pasa el segundo. Super Saiyan 3, VGTSR. Ese es bueno. Mejor tanque de... ¿El STR? Sí. Mejor tanque de juego. Vamos por el tercero, ahí va. Sí, el segundo. Vale, mira. Vegetta. Un tercero. Un chao. Otro... Otro Vegetta. Llevo tres Vegetta. ¡Ojo! ¿Qué? Otro SSR. ¿Qué? Super Saiyan God. Vegetta, AGL. Ah, bueno, bueno. Es bueno, es bueno. Con dos tan bueno. Venga, vamos al cuarto. Un Trunks. Madre mía. Qué engancha, tío. SR. Y ahora el quinto. Venga, pasamos a vosotros. Hay un calvo aquí con vena. Un cel de primera forma. Madre mía, tío. Vaya multichall y no... Vaya multichall y no ha tocado, tío. Vaya multichall y no ha tocado, tío. Vaya multichall y no ha tocado, tío. Pero... Ojo, ojo al dato. ¿También no te ha salido un SSR, no, Charlie? No. Tío. Esperamos. Solo quiero a... A la de 17. Los demás me... Venga. Dos cápsulas. Tres cápsulas. Charlie, ¿qué tiene? Yo me ha salido dos. Venga, tres. Dos. Rainbow. Uno. Por favor, no quiero... Se transforma. No quiero nada. No me den nada. Y no me va a dar nada, seguramente. Un calvo de Odoria. Eh, una SSR. Bueno, un Goku físico. Bueno, por favor. Doctor Gero. Ven. Pues un SSR. Ven. Pacho no me den nada. Venga, vamos por el siguiente. Ya nos queda un poquito. Madre mía, Bandai. No me den nada. Una cápsula. Se dan por la izquierda. Ojo. Tres cápsulas. Venga, si me da... Prefiero... Fíjate lo que te digo. Prefiero el Goku supe saiyon 3. Tec. Antes que el Vegeta supe saiyon 4. Vamos allá. Tres. Dos. Uno. Ya. Se ha transformado rey. Cabo de Dios. Mío, no. No se ha transformado rey. Que caca. Ah, vale. Ahí. Ojo. Ojo. Krillin. Madre mía. Después de que vienen SSR, ¿verdad? Me ha tocado el Gohan este epectoso del chanda verde, macho. Un cer. Esa es una forma. Ten cuidado. Madre mía. Tres tiques por... Krillin, chavales. R. Krillin. Se viene SSR. Ojo, pues con Krillin a mí me salió Krillin y después me salió Super Vegetto Físico, eh. Cuidado. Ojo. Venga, vamos con el último. Bueno, con el último. Se ataban por derecha. Ya ha visto. Dos cápsulas. Pero vamos, ni un Neo Gold Leader, eh. Aquí. Otra vez se ataban por la izquierda. Tres. Dos. Uno. Rainbow. Vamos. Olé. Y si no se transforma. Es un R. Un R. Un R. Un R. Un R. Dos. Madre mía, tío. Sale, se ataban por la izquierda, sale el R. R. Se transforma y sale un Tencenti, tío. Es que es... Siguiente. Seguimos. Que tristeza de ti, tío. Se ataban por la derecha. Se ataban por derecha también. Se ataban por derecha también. No? Siguiente. Super Saiyan instantáneo. Sin Rainbow. Revis. Tres. Dos. Uno. Vaya mía de ticket hecha. R. Se transforma. Es la hora. Ya vaya. Otra gana. Oh. Un Mercenari. Otra vez. Otra vez el Tencent, tío. Qué pesado. Un Sincentrun. La última que hace un ritual. nos queda el último tique hay que hacer un ritual hay que llamar a alguien como no tires aquí no vamos a tirar multiriamis venga entramos venga necesitamos la fuerza que alguno se lleve un bike se están por la derecha se están por la derecha 5 capsulas 3 2 1 se transforma a ver si tenemos alguna posibilidad charlie gohan madre mía gohan a ti también charlie un frost madre mía madre mía a los tiques han estado yo he salido bien parado y me viene genial ese es el mejor taxi el evento ese vamos a entrar en recuento de cartas adquirido ffr madre mía pero vaya vergüenza me tengo 1 2 y 3 tiramos tiramos un volti a si le quito el candado es que tiene narices para la gente que esta viendo el video que me haya salido un bike y me toque pan osea de todas las cartas que hay pan pero bueno eso te ha hecho pan pan toma por si no la quería pues nada poco más que añadir esto ha sido los tiques bastante lamentable no como la primera vez si tuvimos por lo menos repartido para todo repartió a ver bastante yo salí bien parado me llevé tres y está también otros tres además aún no está tocado esta vez que no lo tenía pues ya está bueno chavales hasta aquí la segunda parte de los tiques nos quedan unos cuantos más de un día más que nos tiraron por nosotros por nuestra cuenta y si os gustó del video pues como digo siempre dejad un me gusta tendréis en la descripción los canales de Akiri y Charlie para que os paséis y tal y si queréis añadir algo más a vosotros nada nada no si no estáis suscritos pues activad la campanita para que os avise youtube que os aviso siempre pues el like se agradece y compartir también Charlie da suerte a la gente pero suerte para mi primero y después para la gente tiene que vender que no que tuya tiene muchas LF pues bueno hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y adiós chao chao chau